Bueno, a continuación va a subir al escenario un chaval que también ha empezado este año, bueno, o sea, sojón tenor. Se llama Óscar González, por favor, Óscar, sube. Aquí viene el chaval. Subiendo a los niños, subiendo al escenario, pues entra... Es como un juego, ¿no? Un poco de divertimiento, los familiares y tal, pero un adulto la verdad es un poco tramo, ¿eh? Entonces, también me voy a dar el gustazo de tocar con él para que no esté tan tenso, ¿eh? Aunque lo hace muy bien también. Y vamos a interpretar Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. ¡Ay, qué bueno! Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Básame Mucho, de Consuelo Velázquez. Aquí viene el chaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!